Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Tengo el pelo de loca porque se me ha estropedado la Dyson. Mañana tiene que recogérmela, seguro, para llevarla al centro técnico, como se llame. Espero que coge garantía. Y bueno, pese a haberme teñido el pelo, tengo el pelo ahora más gorda que nunca. Me he comprado una mascarilla de Bavaria y me va mejor que la que venía en el propio tinte. Y me la compré porque venía mascarilla. Y a lo mejor estoy gastando en una tonta, porque de Bavaria me siento genial. Y mirad que honditas me está cogiendo de secar al aire. Hacía mucho tiempo que no tenía estas onditas, la verdad. Bueno, acaso, que buscando libretas para hacer apuntes, bueno apuntes no, esquemas de las oposiciones, porque a la vez fuera fácil de quitar y meter etc, etc, llega el mundo de las libretas discos. Y yo pensé que la original era la Indie 2 o algo así se llama, pero vi que tenía las tapas un poco blandengas y tal, y no he encontrado el color que me gusta. Le he preguntado en todas las librerías de Coruña y de Vigo prácticamente. Y no hay color lila en tamaño 4, así que he mirado, he investigado y encontré que parece ser que los primeros de libretas disco es en Brasil, o sea se dice en Brasil, entonces compré en la empresa esta. Me salió un poco cara, pero bueno, me parece que es bastante calidad. Se llama, bueno, se arranca la hoja para quitarme los datos personales. Y se llama Caderno Inteligente. Caderno del portugués gallego, como quieras ver. Caderno Inteligente, como sea. Entonces ya tienen, ves, esta es la caja de la empresa. Esto es porque arranqué la hoja con mi dirección y todo. Y nada, vamos a proceder. Compré la libreta de las últimas que salieron, que ya vienen montadas. Puedes también montar tú la que quieras comprando las cosas por separado. Yo ya compré una ya hecha, es bastante cara, pero bueno, se supone que es bastante chula, que veía la oscuridad y todo. Y me cogí unos papeles extra, de colores. Esto está demasiado complicado para quitar el celo. Complicado, ¿eh? Bueno, ya vienen unas hojas. Estas a ser de este precio ya vienen con hojas. No son de las ajoes que usaría yo, pero bueno, vamos a usarlas porque es lo que viene. Y me interesaba las tapas. Y no las vendían sueltas. Vale, viene así, presentado, muy bonito. Aquí está el papel burbuja. Es una hojita solo. Mick and Grit Ginza Bush Pen. No me digas que me ha regalado un bash brain. Ay, en azulito celeste, no me lo creo. A ver, esta parte no la conozco. Ginza. Nano. No la conozco para nada. Bueno, es de estos finitos. Muy finito, pero bueno. Para hacer kanjis me viene genial. Ahora lo pienso. Ahora justo voy a estar estudiando japonés. Creo que esta para estudiar kanjis, que aparte viene un kanji aquí. O sea, yo creo que esta me viene bien. Color electric. Electric. A ver la parte de colores. Electric blue, que es este de aquí. Bueno, yo creo que tiene una centralidad de colores, me gusta. Y hay grises y blender. Mmm, grises, me gusta. Es que el inglés me gusta mucho. Tenía un lápiz que hice en gris, pero como no tenía buen papel para usarlo, de tinta, lo dejé usar, del papel castre. Línea y marcadores hidrográficos. Mmm, o sea que, envasados en agua. O sea, que con agua, chao. Bueno, esto, esto, esto viene en portugués todo, eh. Ah, que viene abajo en castellano, yo leyendo el portugués. Bueno, da igual, que lo entiendo perfectamente. No pasa nada. Paletering, dibujos, artísticos, uso profesional. ¿Ves? Alta pigmentación en base a agua. Esto, como el meche se acuerda en agua, chao, se te va. Y punta, botanología japonesa. Vale, pues yo entiendo que este, para estudiar kanji, es perfecto. A ver qué tal el color. Y eso es otro. Vale, entonces me viene esta tarjeta. También estoy feliz de haber llegado. Bueno, parece ser que son bastante conscientes de los plagios. Porque dejan todo el rato consciente que son el original. Vale, quitamos la pegatina de cada uno inteligente. Papel de estera blanco. Bien, primera cosa. El recambio de hojas. Es de 90 gramos. Las venden más gordas. Tengo que ver qué tal pinta esto como estilográfica. Seguramente me pasen las de 120 gramos. Incluso papel de dibujo. Vale, no son muchas. ¿Cuántas hojas son? 40. Bueno, a ver si puedo por ser de color son más caras. A ver, quiero verlas. Ay, Dios. Este es el refill de Candy Colors. Por si os interesa. Con líneas blancas. Ahora. Bueno, tenemos rosa. Lila. Esto no sé qué es verde. O azul. No sé. No tengo muy buena luz, eh. Lila, azul, verde y rosa. Y las líneas. Son pastel. Y las líneas blancas. No sé si se aprecia. Como está el de mí que la tengo. Por los dos lados. Las líneas. Esto a lo mejor para esquemas diferentes y tal. Y pues, lo usaré. Y ya veis el sistema. Este sistema es buenísimo. Porque he mirado muchos vídeos y se saca y se mete y no se rompe. Entonces, guay. Tenemos papel por aquí. Y luego. La libreta en sí. Esta libreta. Aparte de aquí. Esta libreta. Es que mirad la que preciosa. Y mirad que tapas gordas. Esto obviamente no me la voy a llevar por ahí. Esto es para quedar en casa. Estudiar. Tiene una hoja de pegatinas también. Y dice. The best solution for your day. 100% modular. Claro. Porque tú puedes meterse acá. Montarlo como te dé la gana. Entonces. Estas libretas que ya vienen en pack formado. O sea, ya el pack hecho. Suelen venir. Con una hoja transparente para meter cosas. Papel. 80 hojas. 20. No. 20 blancas. 60 enrayadas. Fondo blanco. Normal. No como este que tiene la línea blanca. De 90 gramos metro cuadrado. O sea. Como este papel que compre el recambio. O sea. Folio. Loja de adhesivos. Y. Un calendario. Y cuatro divisores. Dos de un color y dos de otro. Y luego. Una gomita para meter el bolígrafo. Y nada. Te dice aquí. Original de Brasil. Y. Y nada. Bueno. Para escanear. Para hacer el video. Y. Este. Creo que costa. El tamaño grande. Es que es bastante caro. Cuánto. Bueno. 47 euros. O algo así. Pero bueno. Vi las tapas. Tan duras. Y tan buenas. Que dije. Este. Porque mira también. Incluso. Plagios de Aliexpress. Del plagio. Del plagio. Y claro. Es que parece más endebles. Este ya parece como más. Contundente. Y para andar. De 13 maniajes. Hasta el día vital. Este que no me gusta. Los discos que sean blancos. Me parecen súper sosos. Pero bueno. Ya más adelante. Le invertiré. Y compraré discos de colores. Que los venden. Y cambio todo. Lo que no me guste. Eh. Bueno. Se nota. Súper durita. Súper gorda. Ve aquí. Esta hoja. Aquí. De publicidad. Y. Es que. Mirad. La calidad. Esto. Lo que brilla. No lo que he captado en cámara. Es. Los planetas y las constelaciones. Pillan la oscuridad. Y la goma. También venden accesorios. Para que metas en la goma. A lo mejor compro las letras de mi nombre. Como son tres no me sale muy caro. Y pongo no hay tal. No sé qué. Ya veremos. Tonterías. Bueno. Quitamos la goma. Abrimos. Esto. Gira súper bien el sistema de discos. Aquí vemos. El bolsillo plástico. O sea. Con una mítica funda de. Transparente todavía. Bastante gordo. Esto. Esa la razón. Este plástico. La hoja pegatinas. Bien. Es difícil girar así. Voy a ponerla para mí. Que no se lo pago. También venden a la tienda hojas de pegatinas. O sea. Si acabas por aquí. Es que hay que comprar más. Bueno. Las instrucciones. Vienen en castellano. Vienen en portugués. Castellano. Y. English. Hoy va. Casi me arranca. Vale. Espérate. Es que agarre mal la hoja. Agarre mal la hoja. Esperad. Es que está bastante petadito. Estos discos me parecen un poco finos. Para toda la cantidad de cosas que trae. Bueno. Unos instructivos. Esta la gracia es que tiene. Esa. Se mete así. Le das así. Y se mete. Y para sacar. A veces lo que va a hacerlo bien. Al revés. Si encuentro la hoja. ¿Es esta hoja? No. Esta hoja. Haces así. ¿Ves? No se rompe ni nada. Quedan perfectos. Y aquí te dice el resumen de los accesorios y recambios que venden. Tipos de papel. Todo esto. La hoja de instrucciones fuera. Aquí esto es. Bueno. Para poner tu nombre. Es tu tal. Y viene por detrás el calendario. Que a ver qué años trae. Ah, bien. 2024, 2025 y 2026. Bien. Luego tenemos los separadores. A ver, espera. No tengo ni un 10. Los separadores traen dos. Estilo carpeta de este de raya. No sé cómo deciros. Dos transparentes. Y dos negros. De distinta textura. Me gustan más los negros. Por lo que sea, eh. La textura. Dos apuntan para arriba. Dos apuntan para abajo. Cuántos euros colocan donde quieres. Y tres separadores. Aquí tenemos las hojas rolladas. No me gusta que tengas que poner la fecha. Es que no le veo sentido. No me gusta porque yo siempre ponga la fecha del otro lado. Pues eso ya no me gusta. Tenemos un montón de hojas rolladas. Pi, 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 pi. Y hojas en blanco. Que es como un folio básicamente. Luego ya si te quieres venir arribísima. Y un cartoncillo. Oye, dos. Si te quieres venir arribísima. Lo que puedes hacer es. Que yo creo que lo que voy a hacer es comprar una perforadora. Que perfore en este tipo de agujero. Que es seta. O como lo quieras llamar. Y. Ahí ya cosas que imprimas. O que necesites. Por ejemplo. Hay muchísimas herramientas de edición. Puedes usar, yo que sé. Photoshop, Illustrator, Canvas. Lo que te dé la gana. El Express incluso. De Adobe. Y te montas. Pues yo que sé. Planes diarios. Planes semanales. Los imprimes. Y ya te montas la agenda. Obviamente estas libretas hay en muchos tamaños. Imagino que las más pequeñas. La gente la usa de agenda. De día a día. Porque lo llevas contigo. Joder. Esta goma está súper apretada. Para meter el boli. Viendo que es infinito. La quería meter el boli. Para que veáis. Y queda todo recogido. Y claro. Y queda. Pues. Haces tus libres de actuar. Yo. De verdad. Estos discos. Me parece muy pequeños. Para todo lo que trae. Si yo le quiero meter más folios. Porque a lo mejor. Seguramente me haga sección. Esquemas de. De los temas. Y luego. A lo mejor. Protocolos de este laboratorio. Otro. Para. Toda la geografía. Porque va aparte. Ejercicios y todo eso. Y. Seguramente necesito otra sección. Más de. ¿Cómo se llama? Los ejercicios prácticos. Entonces. Ya necesito cuatro secciones. Las opos de biología. Entra el universo entero. No está acotado eso. O sea. Si tengo 76 temas. Como el resto de las oposiciones. Pero luego. Entra el universo. Entonces. Como comprenderéis. El universo. No vendrá aquí. Tendré que comprar. Discos más grandes. Ya me lo he dicho. Los compro. Porque también. Pues comprar al express. O un poco a cualquier lado. Seguramente. Le compré unos discos. Ligas. O moraditos. O algo así. Y. Para meterle más. Porque no es lo mismo. Si yo le quiero meter. El taquito de hojas. Que me compré. Extra. No entra. O sea. Esto ya lo entra. O sea. Este ancho. No me entra. Con estos discos. Hay que quitar. Entonces. Pues eso. Me gusta estos cartones. Luego los voy a usar para cosas. Entonces. Pues nada. Este es el sistema que me he cogido. Y. Lo bueno es que. Si cambia un tema. Lo que sea. Lo que sea. Lo que quiero actualizar. Quitas la hoja. La basura. Y haces una nueva. ¿Sabes? Sin pena. Porque los de anillas normal. Se me acaban aplastando. Me son un rollo. Este. Incluso. Si quiero escribir. Y no me está molestando la anilla. Porque estoy escribiendo al otro lado. Saco la hoja. La escribo. La vuelvo a meter. O sea. Súper cómodo. Es más rápido incluso. Que los de anillas. Anillas. Que acaban rompiendo. Entonces. Pues nada. Me lo voy a configurar. Como quiero. Y ya. Me monto ya. Mis estudios aquí. Y nada. Cuando se me acaben las hojas rayadas. O las blancas. Que no me gustan tanto. Me acabaré comprando cuadriculada. Porque yo siempre uso cuadriculada. Y cuadriculada para antes. Y también. Me molesta bastante. Que me ponga. El titular aquí. Acabaré comprando. Unas piratillas. Pero por no tener. El texto ahí. Que me quita el sitio. Para escribir. ¿Sabes? No me está gustando. ¿Las blancas también la tienen? No. Las blancas son blancas. No sé si son estas. Porque vienen en la libreta. Y luego compras el recién. Y no viene. Porque las blancas. O sea. Las de colores. Déjame ver. Ah no. Las de colores también lo tienen. Ay. Que rabia. No sé. No me di cuenta cuando las compré. Me da mucha rabia cuando ponen la letra. Y hay una libreta especial de Barbie. Y hojas de Barbie. Y pegatinas de Barbie. Por si interesas. Tiene piezas de edición limitada. O sea. Que si os interesa. Corred a por ello. Y nada. No me enrollo más. Porque llevo 14 minutos hablando una libreta. Y parezco una loca. Que paseos muy buen día. Hasta luego.